... Tiene la palabra la señora diputada por la provincia de Catamarca, Verónica Mercado. Muchas gracias, señor Presidente. Hemos transitado 3 meses de audiencias informativas en el plenario de comisiones. Con testimonios, aportes muy significativos, muy importantes de especialistas, médicos, juristas, filósofos, abogados, artistas, que han compartido con nosotros su testimonio, sus aportes, sus exposiciones. Afuera, en las calles adyacentes a este congreso, hay un contexto multitudinario, un contexto maravilloso, contundente, que se expresa en un grito colectivo. Y quienes estamos compartiendo este espacio y ocupando estas bancas por designio popular, tenemos una enorme responsabilidad. Tratar de ser intérpretes no sólo de nuestros pensamientos y certezas, sino de incorporar en nuestra legislación el progreso que ha experimentado nuestra sociedad. Sancionar una ley no es un acto individual. Por el contrario, es un acto colectivo, complejo, en el que están involucrados aquellos y aquellas que nos han elegido para que los representemos. En la sesión de hoy, legislar sobre la interrupción voluntaria del embarazo va a significar también posicionarse frente a un acontecimiento social e histórico de enorme magnitud. Este acontecimiento que nos reúne es un hecho emancipatorio, el de las mujeres, que luego de siglos y siglos de patriarcado, hemos decidido transformarnos en protagonistas de nuestra realidad, luchando por el derecho a ser reconocidas y que se reconozca la libertad sobre nuestros cuerpos y las decisiones que lo comprometen. No queremos, no necesitamos y no aceptamos que otros nos cuiden cuando ese cuidado es una excusa para sustituir nuestra voluntad y cristalizar un estado de cosas en la que se pretende un lugar de resignada subordinación de la mujer. La penalización de la interrupción voluntaria del embarazo bajo pretexto de amparar la vida embrionaria no persigue otro objeto que suprimir la libertad de las vidas actuales de las mujeres, aceptando como colateral la muerte de muchas de ellas. De acuerdo a la comunidad científica internacional, en los países que penalizan la interrupción del embarazo por cada internación posterior a un aborto practicado en la clandestinidad, existen 10 más que no se registraron. Esto significa en la Argentina 500.000 mujeres que realizan la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones que en la precariedad le acarrean riesgos de vida. La interrupción voluntaria del embarazo es parte de la realidad cotidiana de miles de mujeres. Legal o ilegalmente van a seguir produciéndose. La legalidad o la ilegalidad es lo que estamos discutiendo. Esa es la diferencia que estamos tratando de dirimir. La penalización atenta contra la vida expone a un mayor riesgo a las mujeres que deciden por propia voluntad interrumpir el embarazo. Hoy en día hay abortos para mujeres ricas y para mujeres pobres y las consecuencias son muy diferentes para unas y para otras. Yo voto por este proyecto porque estoy a favor de la vida. Amo profundamente la vida. Amo la vida que cada mujer tiene derecho a elegir. Derecho que ya se ha implementado en distintos países del mundo. Derecho que no está obligando a nadie a hacer lo que no ha elegido hacer. Que le exige más responsabilidades al Estado para proveer recursos necesarios para que la titular de derecho adopte la decisión que sólo a ella le compete en un medio ambiente sanitariamente idóneo. Consagrar la legalidad de la interrupción voluntaria del embarazo implica actualizar nuestro sistema de derechos para que incorpore el progreso registrado en nuestra sociedad, pero también en el orden jurídico internacional. Mire, señor Presidente, yo quiero afirmar esto como integrante de la Comisión Bicameral que tiene que elegir el defensor de los derechos de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Y que para decirlo de paso, vamos a mencionar, este año ha tenido que interrumpir sus actividades porque esta Cámara no ha podido designar a los integrantes que van a desarrollar esta tarea en este ejercicio parlamentario. Y esto también, claramente, socava el sistema de protección de nuestros niños, niñas y adolescentes que tanto se declama en este recinto. Mi voto a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo es un voto por la ampliación de las políticas públicas, por el fortalecimiento de los servicios de salud, la ampliación de la cobertura escolar, la educación sexual y reproductiva, la contención de los sectores con derechos vulnerados. Yo soy consciente, le voy a pedir un minutito más, soy consciente de que esta problemática moviliza, está impregnada de sensibilidades religiosas, dogmáticas, filosóficas, pero nosotros no venimos tampoco aquí despojados de estas sensibilidades. Yo particularmente no puedo ignorarlas, viniendo de la provincia a la que represento y habiendo transitado la formación que alcancé, pero acá no se trata de imponer nuestras propias convicciones ni nuestro credo. Estamos abordando una problemática que tiene una matriz social que debe ser discutido desde el rol de la política. Este es nuestro voto, pero no es nuestro voto, sino el de millones de mujeres atravesadas por distintas generaciones. El voto de los jóvenes que le han puesto el impulso y le han puesto el cuerpo a esta lucha. También es el voto de una alianza que nos emociona con muchos compañeros, que hemos iniciado una ola de libertad y de independencia que ya nada ni nadie va a poder detener en este país. Muchísimas gracias. Gracias, señora diputada.